En el barrio Cacerata, en un viejo conventillo, con los pisos de ladrillo, pinga de puerta a calzar, donde van los organitos, sus lamentos resojando, está la piba esperando que pase el muchacho aquel, aquel que solito entró al competillo, echando a los ojos el punchi marrón, botina enterizo, el cuello con brillo, y dio la guitarra y paella calta, aquel que un domingo baila en un tango, aquel que le dijo me muero para vos, aquel que su almita arrastró con el fango, aquel que a la reja más nunca volvió, el tanito del cotorro, donde solo hay flores secas, vos también abandonabas, de aquel día se quedó, el rocío de sus hojas, la garúa de la ausencia, con el dolor de un suspiro, que tu tralquita destrozó, aquel que solito entró al competillo, echando en los ojos el punchi marrón, botina enterizo, el cuello con brillo, y dio la guitarra y paella calta, aquel que un domingo baila en un tango, aquel que le dijo me muero para vos, aquel que su almita arrastró por el fango, aquel que a la reja más nunca volvió.